3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 7, 8 6, 8 7, 8 7, 8 8, 9 Y es que ya en tu vida ya no valgo nada Y de mi cariño está decepcionada Y ahora tiene caso para que fingir Y de mi cariño está bien Es el preferible que seguir fingiendo Sácame esta luna que me está comiendo Porque yo sin ella no puedo vivir Así es la vez Y es que ya en tu vida ya no valgo nada Y de mi cariño está decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Así es la vez Es el preferible que seguir fingiendo Sácame esta luna que me está comiendo Porque yo sin ella no puedo vivir No tengo Tighter Perdona Están cansados Y tuned politik Fuerces Las reglas Libras revolta Es Y Lo Y Life Solo Y Y Un Sentado